Se portaba mal Muy mal, tapaba la herida para ir al trabajo Y si una amiga pregunta, dice Por la escalera caí hasta abajo Se hizo un libreto que se iba creyendo Mentiras que iba ofreciendo Hoy solo me queda el lamento Me dijo, todo esto quizás lo merezco Seguro mañana despierto Y el tipo me dice lo cierto Y se apagó, como se apaga una vela encendida Lo sopla de golpe, se cierra la llama Y se acaba la vida Y así murió Como se mueren miles cada día Y entre este silencio la surfe sin hombre Pero también mía Se portaba mal Muy mal Eso les decía a las viejas del barrio Que aquí se nace pa' obedecerle Que si algo duele lo vas guardando Me dijo, todo esto quizás lo merezco Seguro mañana despierto Y el tipo me dice lo cierto Y se apagó, como se apaga una vela encendida Se sopla de golpe, se cierra la llama Y se acaba la vida Y así murió Como se mueren miles cada día Y entre este silencio la culpa es el hombre Pero también mía ¡Hey! Ya te sabes Vicky, vicky, vicky Rompiendo Mi banda Vamos Ay, quiero que tú, que tú regreses Hasta subir todo este llanto Para decir perdóname Por no hacer caso Que si murió Como se mueren miles cada día Y entre este silencio la culpa es el hombre Pero también mía Me dije, vicky, vicky Rompiendo Mi banda Vamos Vamos Vamos